Bueno, Secretaria de Ciudad de Venezuela, primero y antes que nada, buenos días, muchísimas gracias por recibirnos. Se dio la noticia de la variante Delta cerquita, en Córdoba prácticamente. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar la provincia? Bueno, antes que nada, buenos días, muchas gracias a todos y todas. Sí, justamente estamos ya en contacto con la provincia de Córdoba, más que todo con el Secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Franco-Mogueta, para allá en este día ponernos de acuerdo, más que todo en el transporte terrestre, que es el que más se usa desde los riojanos, y viceversa, los cordobeses también vienen mucho a nuestra provincia. Y también, obviamente, los particulares que permanentemente están viajando. Es algo imposible no viajar hacia Córdoba, tenemos todo el tema de salud, y no solamente salud, sino también muchos insumos de todo tipo, no solamente los industriales, los de salud. Así que vamos a tratar de tener un control estricto, lo que ingresan y lo que egresan de nuestra provincia, y seguramente con Córdoba nos vamos a poner de acuerdo, porque durante la pandemia es con la provincia que más hemos trabajado, y de forma coordinada. La verdad que tenemos un secretario de transporte que nos ayudó muchísimo, muchísimo, en todas las situaciones durante este año y medio que llevamos de pandemia. ¿En algunas provincias se pide lo que es el carnet de vacunación? Digo, acá para el ingreso se va a exigir, teniendo en cuenta lo que está pasando en Córdoba? Mire, la única provincia que pide el carnet de vacuna es la provincia de La Rioja. En otras provincias no te piden absolutamente nada. Nosotros estuvimos en Buenos Aires, tuve que viajar a Salta, desde que pasé Catamarca, Tucumán, Salta, no me pidieron absolutamente nada. De Salta fuimos a Buenos Aires, no nos pidieron nada. Después de Salta a Córdoba, absolutamente nada. La única provincia que hace los controles en el aeropuerto y en la terminal es la provincia de La Rioja, por lo menos en las provincias que nosotros hemos viajado. O gente que nos cuenta que ha ido a San Luis, que han ido al sur, que han estado por Mendoza, no hacen los controles que nosotros hacemos. O somos muy estrictos, pero realmente los cuidamos a todos, no solamente a los yohanos, sino a todos los que vienen a nuestra provincia. Queremos que entren sanos y se vayan sanos. ¿Ahora las secretarias se van a reforzar estos controles, estas medidas? Sí, sí, seguramente lo vamos a reforzar. Vamos a ver qué medida toma Córdoba, porque esta cepa aparece en Córdoba. Seguramente vamos a reforzar con la provincia. Secretaria de Ojo, a Buenos Aires, a reunirse con el nuevo secretario de transporte. ¿Nos puede detallar sobre esto? Bueno, sí, estuvimos reunidos con Diego Giuliano, que es el nuevo secretario de gestión en el transporte. Con él hemos tratado varios temas. Uno de los temas es el tema de los subsidios. Nosotros hemos solicitado incorporar 20 unidades, nuevas líneas, a la empresa Rioja Bus. Tenemos subsidiadas solamente estas 60 unidades con 8 líneas. La semana que viene nosotros ya estamos trayendo el último convoy, que son de 10 micro 0 kilómetros, y ahí con eso completamos 20 micro 0 kilómetros que se incorporan a la flota de Rioja Bus. Estos 20 micro, urgente, tienen que tener subsidio, porque en estos 20 micro, obviamente que hay un gasto importante, no solamente todo lo que es combustible, sino más que todo el tema de empleado. Recuerden que el Rioja Bus está bajo convenio UTA, y el convenio de UTA, bueno, se trabajaron sobre las paritarias, se aceptó una paritaria, y es bastante, digamos, la suba de sueldo que tenemos que respetar a nivel interior del país. También se han tratado esos temas, así que, bueno, creemos que muy pronto vamos a poder incorporar esos micro al subsidio también para Rioja Bus. Como también venimos ya de una vieja reclamo, no solamente la provincia de la Rioja, sino también todo el interior del país, es el tema del transporte interurbano. Hasta el año 2018, en la provincia de la Rioja, había varias empresas que recibían subsidio, por ejemplo, una de ellas, Arce, y que a partir del 2018 han perdido el subsidio todas las empresas interurbanas, de media distancia, o suburbana, como lo pueden llamar en algunas provincias. Porque quedaron penalizadas, pues en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, sacó en su momento una resolución, que en su momento el ministro Dietrich, penalizándola a las empresas que no cumplían con el AFIP. Era imposible, esta empresa era la gran inflación que hubo, creo que valía 14 pesos el combustible, y se fue subiendo. No le respetaban la situación también del cupo al gaso. Y bueno, la verdad que entró en crisis el transporte en los últimos cuatro años de este gobierno anterior. No solamente la crisis económica, sino que retiran los subsidios del interior del país en el año 2018. Eso pudimos recuperar en enero del 2020. Pudimos recuperar el subsidio, que se triplicó el subsidio para el interior del país. Y ahora, en esta gestión de Alexi Vellera, por un pedido de todos los gobernadores del interior del país, y por una solicitud también que hizo el COFETRA, que es el Comité Federal del Transporte, también hemos hecho pedidos para acercarnos algo a Lamba, porque a Lamba no se han sacado nunca los subsidios. Ellos jamás perdieron ningún ítem del subsidio, como lo perdió el interior del Pérdido. Perdimos el CISTAO, CCP y el cupo al gasol. Solamente al interior del país venía un fondo compensador que se distribuía a todas las empresas. Hoy llegó un refuerzo de un 35% a todo el interior del país. La verdad que respiramos. No digo que volvemos como antes, pero sí por lo menos un respiro. Y eso, una gestión que hicieron todos los gobernadores hacia el presidente, y con también, hay que destacar, la gestión del nuevo ministro, Alexi Vellera. Ahora, secretaria, ¿qué pasa con el transporte en Chilecito? Sabemos que, bueno, el intendente ya llamó a licitación para que se puedan presentar algunas empresas que estén interesadas en realizar el transporte en Chilecito. En el caso de no tener oferta el tema de transporte, ¿Rioja Bus está en condiciones de poder acceder al departamento de Chilecito? Mire, nosotros vamos a respetar todos los pasos del municipio de Chilecito. El municipio de Chilecito tiene el transporte bajo la ley orgánica transitoria, por lo tanto, la potestad de ello es llamar a licitación. Tengo entendido que en esta semana estarían publicándose los pliegos. En el caso de no presentarse a alguna empresa y que esa licitación quede desierta, seguramente vamos a hablar con nuestro gobernador, Ricardo Quintela, y con el intendente para ver de qué manera podemos cubrir ese servicio en la ciudad de Chilecito. Lo que sí, estamos muy a destiempo. El 17 de agosto se estaría yendo la empresa Ariel. Esperemos que no sea así y que nos pueda esperar hasta que nosotros podamos implementar Chiojabú en el caso de que podamos ir a Chilecito. No descartamos la posibilidad porque tenemos un gobernador que no va a desproteger a ningún municipio del interior, pero eso no se hace un día por otro. Se sabe que para implementar una empresa de transporte mínimo son 180 días, mínimo, mínimo, en el caso de buscar colectivo cero kilómetros o un usado de lo que sea, se lleva tiempo. O sea, que en el caso de ser así, estamos hablando de para el próximo año. Para el próximo año, exactamente. Queremos que podamos llegar a algún acuerdo con la empresa Ariel o el municipio y podrá llegar y extender los plazos hasta que podamos implementar una empresa. Igual si gana una licitación, si se presentara una empresa, a la empresa nueva, hasta que se les haga el contrato y pueda implementar, también le va a llevar 180 días. Ninguna empresa puede ir a poner en condiciones o a prestar un servicio en Chilecito, por más que sea con dos colectivos. En Chilecito se necesita alrededor de 15 micros para poder cubrir con todas las líneas, porque, bueno, son como un suburbano. En el mismo departamento, como suburbano, tienen hasta 50 kilómetros recorridos, que tienen, digamos, los distritos que cubre, Vivichí gasta, no nos gasta. Es diferente acá. Pero, bueno, sí le queremos dar la tranquilidad a todos los chilesiteños que lo vamos a proteger en el transporte. Ahora, secretaria, se solucionó un problema que había con el tema de los vuelos, precisamente en el aeropuerto, en la provincia de la Río, que nos puede comentar al respecto. No solo se solucionó, sino que también se mejoró. Bueno, eso veníamos reclamando, no solamente en este año, sino bien comenzó la gestión, ya teníamos problemas con los vuelos, teníamos entre dos y tres por semana, después pasaron a dos, y a veces hasta uno. El gobernador ya lo había solicitado con el exministro Meón y con el ministro Alexis Guerrera, y también el gobierno de Catamarca, porque la última vez la gestión lo hicieron con el gobernador, Raúl Jalil, el pedido también por el tema de los vuelos. Tuvimos un problema en este mes de julio, cuando comenzó el resorcio invernal, que fue de 20 días, más o menos, estuvo sin avión la provincia de La Rioja, y también después comenzó a afectar a la provincia de Catamarca la última semana, y creo que ahí fue ya una situación grave para el norte argentino y para nuestra provincia, dos provincias. Por eso también hemos solicitado nuevamente la regularización de la provincia de La Rioja. Así que bueno, querían darnos de alguna manera la noticia personalmente, porque estuvimos reunidos con el vicepresidente de Aerolinas Argentina, y él nos dio la noticia que a partir del 3 de agosto estarían operando cuatro vuelos, cuatro vuelos a la provincia de La Rioja, y dos y uno a veces a la semana. Serían los días martes, jueves, viernes y domingo, y también operar desde el aeroparque Jorge Niubre. Estos vuelos de La Rioja a Catamarca salían desde Ezeiza, o regresaban desde La Rioja a Catamarca hacia Ezeiza, y es un problema para los riojanos y para los catamarqueños, porque bueno, todos van, no solamente las gestiones, sino también por salud, o por gestiones privadas, más que todas las industrias, nos habían planteado las situaciones. Y también es otro pedido que hemos hecho a Aerolinas Argentina es comenzar a analizar la tarifa. Queremos tener una tarifa acorde a las necesidades que tenemos los riojanos, así que eso también. También la provincia de Catamarca ha solicitado que se analice la tarifa. ¿La provincia puede subsidiar tarifas en el caso de los vuelos? No, porque no hay un convenio, no hay un acuerdo, eso es un convenio con Aerolinas Argentina, con el gobierno nacional, pero bueno, no lo descartaron, digamos, la posibilidad de analizar la tarifa. Secretaría, por último, en parte, ¿cómo avanza la acrojan de visitar? Muy bien, estamos colocando las estaciones, creo que, bueno, debemos una visita de obra con el gobernador, vamos a organizarnos para hacer una visita de obra, estamos con la ciclovía y también la colocación de las estaciones. ¿Ya la gente usa la bicicleta en la que está instalada? Bueno, sí, hay que empezar a usarla, no es solamente para Río de la Bici, va a ser para todos. Las bicicletas ya están, ya están todas en la Ríoja, ya hemos capacitado a la gente, las primeras capacitaciones, van a venir otras capacitaciones, pero bueno, va avanzando, va avanzando, vamos.